Yo creo que al final van a ir a que estarán llegando los trabajos. Gracias. La conferencia de hoy se titula Juan Moya y Dígoras, vocación y constancia en la sombra. Y supone la tercera conferencia del ciclo Juan Moya y Dígoras, arquitecto en el Madrid de Alfonso XIII. Esta tarde tenemos una nueva oportunidad para profundizar en la figura discreta de este gran personaje que está protagonizando los martes de enero aquí en la biblioteca. En la primera conferencia, para recordar un poco lo que hemos escuchado hasta ahora, hablamos del fondo documental gráfico Moya y Dígoras, existente en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, gestionado y tratado por el personal de la sección de materias especiales y que fue fundamento del proyecto expositivo del que también se habló. En esta ocasión, pues se intervino junto conmigo Noé Varas Teleña, quien aportó un trabajo y apoyo técnico imprescindibles para la buena marcha de la exposición. La segunda conferencia giró sobre la arquitectura y el urbanismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuya visión fue tratada con la experiencia y la sapienza del arquitecto Luis Moya González. Hoy vamos a conocer más intensamente a Juan Moya y Dígoras y reconstruir su trayectoria vital y profesional que va a permitir aclarar autorías, colaboraciones y diversas cuestiones para así dar autenticidad a un trabajo imprescindible y encomiable dentro de la arquitectura española de finales del siglo XIX y principios del XX. Para ello está con nosotros Raúl Gómez Escribano, del que pasamos a detallar un currículo abreviado, pero muy meritorio. Raúl es arquitecto y doctor en Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid, con la tesis Atocha, 500 años de Historia de Madrid. La línea principal de investigación tiene que ver con el dibujo, la arquitectura y la ciudad, poniendo especial atención al estudio de edificios históricos desaparecidos. Además de la difusión en artículos científicos, ha trabajado en distintas exposiciones, tanto como comisario, como en la producción de material inédito o en el diseño museográfico. En el ejercicio libre de la profesión ha estado también en distintos estudios de arquitectura, en obras de primer nivel, tanto nacional como internacional, como la Terminal 2 del aeropuerto de Harbrook, y la Fundación Botín de Santander y la Norman Foster Foundation de Madrid. Actualmente desempeña su labor docente como profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Muchas gracias por tu colaboración, que espero continúe en el tiempo y en el espacio. Y nada, gracias a todos y empezamos a escuchar esta interesante conferencia. Muchas gracias. No sé si ha sido bien. Sí, ha sido bien. Gracias, Belinda, por la presentación y gracias a todos por venir, sobre todo porque empiezo a ver más caras ya conocidas semana tras semana, con lo cual entiendo que creo que interesa el tema de lo que vamos hablando. Y es de agradecer, porque a pesar del frío y de estos días así como de invierno, parece que despierta interés el tema. Quería agradecer en primer lugar, puesto que aparte del tema de la conferencia, yo he hecho el comienzo de la exposición anteriormente, agradecer primero a la Biblioteca Regional, primero por confiar en mí para ello en su momento, tanto a la alia directora como al personal de materiales especiales, a Belinda, a Marta y al resto de personal de exposiciones, a María y a Sergio. Y luego, sobre todo, agradecer a Noé Baras, que no está aquí hoy, que fue el que dio la primera conferencia, que ha sido un poco la mano derecha en toda esta trayectoria durante dos años, y a José Luis Sancho y a Luis Moya González, que está aquí, por su colaboración también en la exposición y en el catálogo y en las conferencias. Como decía, hace ya dos años que empezamos a trabajar en este fondo, que más allá de la exposición también ha supuesto un reto en cuanto a la investigación. Mañana se cumplían 70 años del fallecimiento de Moya, el 25 de enero, y casualmente fue más o menos la fecha en la que empezamos hace dos años a trabajar en ello. Entonces, un segundo, perdón. Comenzamos. Aquí tenemos al personaje en cuestión, a Luis Moya, un retrato que estuvo en la exposición, si tuvieron un tiempo de verla. Imagino que lo recordaban, porque era de los pocos retratos que había, posiblemente daba su personalidad poco dada a parecer o a figurar. Elegí esta frase para comenzar, modesto en la intención, brillante y profundo en los hechos, tal ha sido el discurso, tal es el hombre, que es una frase del proyecto Manuel Zabala, otro arquitecto, en el discurso de nombramiento como académico de la Academia de las Artes de San Fernando, de Juan Moya, y que quizá simbolice, refleje todo lo que la personalidad de Moya tiene. Es decir, una persona muy brillante, pero también muy modesta, muy retraída, que no quiso nunca darse a conocer, que nunca tuvo intención de figurar en ningún lado. Muy al revés, quizá, de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Perdón, porque con las dos pantallas... Como decía, es una personalidad muy tímida, que nunca tuvo intención de figurar en ningún lado, salvo en esta ocasión, que te hago casi como anécdota, que es un dibujo muy interesante que está en la exposición, que es un diseño para un techo del Palacio Real de Madrid, firmado por Enrique Repullés, que era su jefe, por decirlo de alguna manera, en Palacio, y que él, al cabo de los años, debió descubrir la firma o releer el dibujo y no le debió interesar mucho, y en un momento, un acto un poco de rebeldía, lo tachó. Curioso, porque es la única ocasión en la que sabemos, tenemos constancia, de que Moya, digamos, diera un poco algún golpe en la mesa para cambiarse esa tendencia, que era la de figurar en un segundo plano. Como decía, la profesión sí que le otorga un gran reconocimiento, tanto a nivel personal como profesional, entre otros, por ejemplo, Modesto Pérez Otero, que era un arquitecto más joven que él, de la siguiente generación de arquitectos, y que participó, entre otras cosas, en la construcción de la nueva ciudad universitaria, una vez que Moya renunció al cargo de director de la Escuela de Arquitectura, fue también su sucesor, destacaba de él el hecho de que era un creador de arte, no solamente un arquitecto, sino que, al final, injustamente tratado, con una labor o un papel secundario y oscuro, sin embargo, tenía la valía de que era un artesano y era capaz de imprimir a la arquitectura también una calidad artística y plástica que no todo el mundo era capaz. En ese sentido, a nivel artístico, hay que destacar toda su faceta como dibujante, como dibujo de apuntes, que la permanecía variable el de toda su vida. Aquí tenemos dibujos desde antes de empezar la carrera, como estos apuntes de barcos, además son dibujos que hace alrededor de toda la geografía española. Muchos de los lugares que visita vuelve a ellos con el tiempo, por ejemplo, tenemos, bueno, justo aquí no está, pero en la exposición, si se recuerdan, había dibujos de las huelgas que visitó como estudiante y que luego, posteriormente, se encargó de algunos aspectos de su rehabilitación. Había dibujos de Uwe, Baeza, ciudades con las que estuvo muy vinculadas desde su niñez, puesto que su padre era de Uwe, y otros dibujos más relacionados, por ejemplo, con su vida o con sus aficiones. Una de sus grandes aficiones era el mar, los puertos, los barcos, y hay innumerables dibujos. De hecho, hubo una exposición hace como cuatro años en la Escuela de Navales sobre todos sus dibujos de barcos y de marinas. Es decir, es una persona que utilizaba el dibujo como medio de expresión y que, más allá de emplearlo para trabajar en su día a día, en su tiempo libre también dedicaba largo rato a ello. Y ya digo, no solamente esto, esto es una pequeña muestra de a lo largo de toda su carrera. Por ejemplo, tenemos dibujos desde 1896, ¿cuál es el de allá? El Begoña, hasta 1940, que es Málaga, en una baja que tuvo, una baja por enfermedad que estuvo en Málaga. Es decir, es un invariable de a lo largo de toda su carrera que el dibujo es una de las herramientas más potentes con las que se expresa, básicamente, más allá de la palabra. Porque, de hecho, no se conocían apenas documentos escritos de Moya. Hay muy poquito, más allá del discurso de admisión en la Academia de Bellas Artes y de algún escrito breve más. Prácticamente fue una persona que no dejó obra documentada, obra escrita. Al igual que el dibujo, está aceptada como Moya también resulta curiosa por lo temprana que es y tiene que ver con una cierta inquietud que tiene él, como digo, respecto a las artes. Entendiendo la fotografía en su momento todavía como un método casi experimental, tiene justamente el archivo regional, conserva un fondo muy grande, un lado fotográfico muy grande, igual que el legado, digamos, de gráfico de dibujo lo tiene el letario regional. Y estas fotografías de ese fondo, por un lado, hay una serie que recorre la Comunidad de Madrid, lo que es la Comunidad de Madrid, en su momento la región, el entorno, en el que vemos nuevamente esa mirada casi plástica, más que de reflejar en un estado actual. Sin embargo, estas fotografías interesantes sobre Madrid son más testimoniales del Madrid de la época y buscan casi reflejar un poco el día a día. Interesante esta, por ejemplo, en la que aparece esta esquina, que la veremos al final de la conferencia, que es la Casa del Cura. Es decir, en esta fotografía estaremos situados en la Gran Vía, de espaldas al edificio Metrópolis, y esto es la acera de enfrente donde está el líder de San José. O esto, que es el Arco de la Armería, en la Plaza de Armas de Palacio, que hoy en día ha derribado y en el que al fondo veremos la fachada principal de la Catala de la Almudena. Es decir, él ya fotografía los lugares de Madrid de la época, que en ese momento están ya en pleno cambio y en plena expansión, y sobre los que él acabará interviniendo en muchos casos. Más allá del personaje, como decimos, de cara a entender el momento que ya Luis Moyer la semana pasada hizo una conferencia bastante extensa sobre esa arquitectura del heroísmo del cambio del siglo XIX al XX, sí quería retomar un poco o entender este momento histórico para comprender o abundar en lo que ya explicó Luis, que ese momento, ese final del siglo XIX y principios del XX, de explosión demográfica y constructiva en Madrid, que hace o permite que todas estas grandes obras en las que Moyer participa de una manera secundaria o discreta, sea posible. Hay un movimiento constructivo en toda la ciudad y eso al final se nota, por ejemplo, en estos dos planos. El primero es el Madrid, prácticamente cuando nace Moyer, Moyer nace en 1867, y en este plano vemos que Madrid prácticamente acaba en lo que ahora son los bulevares. Se insinúa ya el ensanche y aquí el retiro, pero poco más. Esto que es Madrid, de en torno a 1910, vemos que ya la ciudad está mucho más completa, conmatada y que ya está consolidada hasta los bordes de las rondas del ensanche. Es decir, en este momento de apogeo de la obra de Moyer, o momento casi céniz de su carrera, en los años 10 hasta el 30, no, hasta antes de la guerra, es cuando se desarrolló gran parte de todos estos proyectos. Estudio de arquitectura, como decíamos, ingresó en la escuela de arquitectura, no tenemos clara la fecha, pero sí que sabemos que obtuvo el aprobado a su proyecto de fin de carrera en junio de 1891. Pensamos que en ese momento la escuela de arquitectura no estaba donde está actualmente, evidentemente, que es justo antes de la guerra, sino que los estudios de arquitectura se cursaban en el Instituto de San Isidro, en la calle Toledo, que si alguna vez pasan por ahí se fijaran que además en una de las puertas laterales hay unos escudos de arquitectura con el emblema del compás y la rosa. Moyer fue el único arquitecto que figura, al menos en el libro de títulos de la Escuela de la Academia de San Fernando, como calificado como sobresaliente por unanimidad, sin que el resto de los arquitectos que aparecen, que evidentemente son todos los de la época, desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, que es donde acaba el libro y continúan, es el único que parece calificado con sobresaliente. Y esto debe ser algo que sus profesores debieron destacar y es algo que sus profesores debieron valorar o que debieron ser ágiles en percibirlo, sus cualidades o bien para el dibujo o para el diseño, pues se empezó a colaborar con ellos de manera muy temprana, casi desde los últimos años ya de carrera. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de esos proyectos de carrera, todos enmarcados dentro del eclecticismo de final del siglo XIX, incluso, bueno, ya como curiosidad, un dibujo más del natural como parte de la enseñanza, la carrera, y que nos llevan a ese periodo, como digo, de eclecticismos ya finales del siglo XIX. Los maestros, entre otros Arturo Mélida, Enrique Ford, Federico Aparici, Francisco Jareño, Antonio Luis de Salces, de Carlos Velázquez Bosco, todos estos grandes arquitectos que recordamos por los edificios que han construido en Madrid este final de siglo, eran al final los mismos que firmaron su acta de, digamos, de aprobado y, como digo, calificación de su excelente del fin de carrera. Con muchos de ellos llegó a trabajar y, de hecho, por ejemplo, con Enrique Ford, que vemos aquí un par de edificios, ¿no?, estos dos. Esto es un hospital, un asilo, un hospital que hizo un carabanchel para epilépticos, en el que trabajó con Ferico Aparici, y en el que también trabaja Moya, puesto que hemos encontrado algún documento, algún dibujo, un boceto de decoraciones que hace para el interior de la capilla. Es decir, son sus maestros, están trabajando en su momento dado, ya desde el punto de vista de que son profesionales de prestigio, pero él ya empieza a trabajar en estas obras, ¿no? Y con Arturo Mérida, que además de maestro, digamos, fue un amigo, y fue el que, de hecho, de los pocos textos que escribió Moya, está la necrológica sobre Mélida, que la escribe, pues, años después, recordando al maestro, además, él ya, Moya ya era mayor, pero Moya vivió muchos años. Nació en 1867, como decía antes, pero muere en 1853, que nos suena ya como a todos, como a muy cercano, ¿no? Nació a principios del 19, a mediados del 19 y murió a mediados del 20. Funtó una vida bastante longeva. Entre estos proyectos, de colaboración con otros, con sus maestros, ¿no?, probablemente he dicho, el primer proyecto como tal, que podemos considerar suyo, es esta decoración efímera para decorar la sala dedicada a Nicanagua en la exposición conmemorativa del cuarto centenario y el descubrimiento de América. La Biblioteca y Museos Nacionales estaban terminándose en ese momento, ese año. Digamos que se empieza a acelerar, ¿no?, el último final de la obra fue rápido para intentar llegar a esta conmemoración con la exposición y entiendo que, por esa necesidad de las prisas, algunos de los alumnos empiezan a participar en la decoración de los espacios interiores y, entre otros, Moya, se encarga de esta sala, ¿no? Como vemos, al final, toda la calidad de sus dibujos como diseños lo aplica luego, de sus dibujos, me refiero, a nivel artístico, las aplica luego en todo este tipo de trabajos. Otro de sus maestros y con el que, además, debe tener buena relación porque colaboraron durante muchos años fue Enrique Ford, también mayor que él, evidentemente, de otra generación, en el que trabajó en algunos proyectos para panteones. Panteones están actualmente en el cementerio de San Isidro o en el de San Justo y que lo interesante de estos proyectos o estos dibujos que se conservan en el fondo Moya ya no es el edificio en sí mismo sino el hecho de conservar dibujos y detalles del proyecto y detalles del edificio que no es habitual. Incluso, en algunos casos, como en este, por ejemplo, se conserva un ferroprusiato con la sección del panteón. Es decir, el fondo Moya, además de arrojar luz sobre su propia obra, ha sacado a luz proyectos de los que, digamos, se conocía la autoría. Se conocía que Enrique Ford estuvo encargado de estos panteones pero no se conocía más allá. No se conocen planos, no son arquitecturas que habitualmente siempre conserven su documentación y, sin embargo, en este caso, sí que han pronomecido. Como digo, con este arquitecto trabajó durante muchos años pero incluso llegó a firmar algún proyecto ya con él como socio a nivel, digamos, como iguales hacia 1905, creo que fue más o menos. Una cosa en la que no he hecho hincapié antes al inicio es en el tema de la... en el título de la conferencia Juan Manuel Llerivas vocación y constancia en la sombra. Es una persona muy trabajadora y muy volcada en su profesión. Quizá por un tema, digamos, personal, debe tener una vida muy triste. Fallecieron sus dos primeras mujeres, falleció uno de sus hijos, mataron a otro de sus hijos en la guerra. Creo que de esto habló algo Luis el otro día y eso debe hacer volcarse de manera así continua en el trabajo. Si no, no se explica tampoco la gran producción que llegó a tener en Madrid y en el resto de España. Entonces, como decía, una de las facetas o el principal punto en el que se va a centrar toda la charla es en este punto de proyectos compartidos, de la permanencia en la sombra pero la permanencia de hecho, es decir, él sigue trabajando hasta sus últimos días no es que empiece a trabajar con arquitectos de renombre y con el tiempo él se haga un hueco y empiece a figurar solo sino que quizás son más sus compañeros los que empiezan un poco a encumbrarle o por comentarios o por artículos los que empiezan a sacar un poco más a la luz y a hablar bien de él. Él permanece toda la vida en un solo plano de manera voluntaria. Él no quiere, digamos, figurar. Como decía, dos proyectos muy tempranos de finales del XIX el de arriba es el Mercado de la Esperanza en Santander que lo construye junto a uno de los compañeros de Carrera Eduardo Reynals y el de abajo es un pedestal de un monumento para Legazpi en Zumárraga que lo construye con Anistro Marinas como escultor. Es decir, siempre al final incluso en esos primeros proyectos va de la mano de compañeros y de amigos. Con esto llegamos a su trabajo digamos dentro o al servicio del patrimonio de la Casa Real. Es decir, en 1891 recién terminada la carrera se incorpora al despacho de arquitectos de Palacio primero como deliente temporero a la vez que Enrique Repullés es nombrado de manera primero interina al arquitecto mayor de Palacio y ya desde el primer momento empieza a colaborar como digo desde el primer momento de terminar la carrera empieza a colaborar en los proyectos que están ejecutando en ese momento y sin extenderle mucho por la semana que viene sí que habrá una conferencia sobre esa parte concreta de su obra de la parte que hace dedicada al patrimonio real o bien como arquitecto mayor de Palacio o bien todos los años previos porque está durante 50 años trabajando para la corona no voy a extenderle mucho pero sí quería hacer al menos una especie de visión general sobre esa doble figura que como digo no es siempre fácil delucidar quién es el autor de estas obras evidentemente el fondo sí que apunta en muchos casos a la mano de Moya detrás pero evidentemente si la autoría final es del jefe por decirlo de alguna manera digamos que todos entendemos que si es de Moya como subalterno es una cosa que siempre bueno puede dar lugar a la discusión por ejemplo en este dibujo que es el chalé del rey y está dedicado a Juanito Moya su amigo Enrique Repuye se agarra ese comentario o ese dedicador tan cariñosa a priori nos puso una pista de otros dibujos que estaban en el fondo que son estos bocetos que son una especie de diseños previos entre proyectos de esta casita que parece que dejan entrever que fuera él que estuvo detrás en estos años se estaba reformando todo lo que era el campo del Moro los cerramientos del parque y de la plaza de armas se empiezan a proyectar y él que era el nuevo arquitecto incorporado a plantilla posiblemente se encargarse de estos primeros bocetos igual que eso el cierre de la plaza de armas que tradicionalmente está atribuido a Repuyes el fondo conserva bastantes dibujos de todos los procesos de diseño lo cual nos está diciendo que no está delineando un trabajo final sino que está estudiando la composición de esos cierres que está detrás también de la autoría al igual que esto de aquí abajo que por ejemplo es la capilla que se construyó en lo que fue la cámara mortuaria de Alfonso XII en el pardo en la que igual atribuida está a Repuyes y en la que aparecen primero tanto la letra de Moya de abajo como incluso algunos sistemas de rotulación que le emplean otros dibujos o elementos más ya decorativos como este que es un altar un retablo que era para el palacio de Miramar en el que ni siquiera Repuyes se supone estuvo muy involucrado en San Sebastián y que el retablo tanto este como uno gemelo que está actualmente en el pardo pues para que son salidos de la mano de Moya porque el dibujo sí que tiene todas las trazas de seres humanos como digo no voy a abundar más en el trabajo como arquitecto de palacio que la semana que viene será monográfica sobre ello pero sí señalar eso todas esas digamos esos matices que se aplican tanto al trabajo dentro del palacio como fuera de él él entró a trabajar 1891 como delineante y hasta 1922 no fue nombrado arquitecto mayor de palacio hubo un intento entre medias pero el periodo al final en el que el trabajo digamos relacionado con la casa real fue hasta el año 43 en que se jubiló es decir al final son casi 50 años 52 exactamente en los que estuvo vinculado la casa con lo cual el volumen de trabajo que tiene que haber y más bien digamos la capacidad que tenía Moya tuvo que ser enorme más allá de lo que hasta ahora hemos podido encontrar en el fondo a la par que trabajaba al servicio del Estado como arquitecto de la Corona lo compatibilizó con otros trabajos también para perdón que me he pasado para el Estado como fueron que fue arquitecto del Congreso entre el año 13 y la guerra civil fue arquitecto de la Catedral de Burros donde un periodo muy corto de tiempo y fue profesor de la Escuela de Arquitectura es decir estuvo a final vinculado en muchos carros para la Administración de sus distintos rangos como profesor comenzó a trabajar en 1903 en la Escuela de Arquitectura y en el año 9 es cuando se presenta a la Catedral de Modalado en Barro ¿de acuerdo? entonces en la exposición si recuerdan que tuviera oportunidad de verlo estaban presentes todos estos dibujos en los que al final lo que estamos viendo es un ejercicio completo de oposición a Catedral en la Escuela de Arquitectura que es interesante por el propio hecho de entender cómo funcionaba en ese momento tenían que presentar tres ejercicios que uno era un ejercicio modelado en barro que es este es un diseño de un capitel y este es el modelado que él hace él tenía facilidad como hemos dicho antes para digamos para las labores artesanas fuera de incluso de la piedra del hierro o del barro tiene que hacer un ejercicio modelado en barro un ejercicio de color que era la acuarela que en este caso fue el dibujar un plato que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional y por último una aguada de un capitel que es un capitel que está en la Escuela de Arquitectura de Madrid y se conserva los dibujos no se conservan el único que se conserva es este que es el boceto que si se fijan en esta imagen de época aquí está esto es el dibujo del capitel en la aguada esto es el dibujo del plato y eso es el boceto del plato el que se conserva es el boceto que ya de por sí era un dibujo muy bueno el dibujo del plato se perdió igual que el del capitel porque en la guerra como saben la Escuela de Arquitectura que estaba recién inaugurada se encontró en pleno frente de batalla y muchas de las obras se perdieron dentro de la Escuela de Arquitectura creo que lo menciono lo de antes en 1923 es nombrado bueno siendo la tradición de nombrar al profesor más veterano es nombrado director de la Escuela de Arquitectura pero antes de acabar el año él renuncia le haga motivos de salud y digamos que prefiere nuevamente que a esa imagen y no figurar dirigiendo la institución aparte de ello claro estaba ya metido trabajando en numerosas instituciones lo cual no debía permitirle tener mucha más margen y además si lo unimos a que en esos momentos estaba gestando el proceso de renovación de creación de toda la acción universitaria él debe preferir mantenerse un poco al margen de aquello y continuar con todo lo demás que tenía que no era poco porque decimos en noviembre renunció al cargo de director de la escuela dos semanas antes de ser nombrado académico de Bellas Artes de San Fernando es decir todo un poco a la vez su discurso el discurso que pronunció cuando le dieron la medalla de académico giró en torno a la arquitectura renacentista de antes de Vandelvira en Nubea y Baeza es decir en torno a esos primero a las poblaciones de su niñez y por otro lado a esos pueblos que le había conocido porque había estudiado ya su arquitectura desde muy jovencito cuando estaba estudiando la carrera si antes empezamos la conferencia comentando esa frase de Zabala sobre su arquitectura sobre su personalidad hay que señalar en este caso que en el en el propio discurso de nombramiento académico una de las frases que pronunció resulta clarificadora hacia su persona que estaba puesta en la exposición se recuerdan junto al vídeo que era que lo grande de mi voluntad supla la poca edad de mis demás facultades es decir le estaba nombrado un académico del arquitecto del congreso arquitecto mayor de palacio que estaba nombrado en el año 22 catedrático de la escuela de arquitectura técnico de la junta de construcciones civiles y sin embargo su discurso empezó con esa frase digamos de exagerada humildad dentro de esta de toda esta digamos trayectoria que estamos hablando de esta arquitectura tan tan discreta de alguna manera de estas intervenciones que hace siempre acompañado de alguien o intervenciones de edificios que ya están en marcha quería traer aquí sobre todo por centraros un poco en la época una imagen que sorprende un poco de los pocos edificios que construyó a nivel individual única y exclusivamente firmados por él está el pabellón real de la exposición universal de barcelona del año 29 que es en paralelo a lo que presentó Alemania que es el pabellón de barcelona de Alemania de ese año es decir también tenemos que pensar que esta esta vocación de molla hacia la arquitectura histórica y su propia digamos en su propio convencimiento hacia la arquitectura hacia su trabajo como arquitecto real le fue también encauzando hacia una línea muy concreta de arquitectura algunos compañeros suyos como Luis Bellido por ejemplo que son compañeros más o menos coetáneos y de carrera sí que evolucionaron en estos años hacia un racionalismo una arquitectura digamos más de vanguardia más cercana a lo que está haciendo en Europa en este caso Luis Moya se mantuvo fiel porque cada vez tuvo más responsabilidades también dentro de la casa real y al final lo que siguió haciendo fue afianzar en ese estilo y en esa recuperación de la historia de hecho hay una frase que si permiten la voy a leer que es interesante porque es uno de los de los pocos extractos escritos por él que creo que es bastante aclaratorio en ese sentido dice nada es posible adelantar sin apoyarse en lo ya hecho y consecuencia de este convencimiento es que es el que en todas las partes se estudie el arte de las edades pasadas en busca no de formas exteriores que son lo accidental sino de su espíritu de lo sustancial que es pidándose en realidad desde cada época y pueblo que les dio el ser estimulando en cada uno el resurgimiento de un nacionalismo artístico que sin excluir ninguna influencia exótica que pudiera fecundar lo tradicional neutralice la irracional uniformidad de un cosmolitismo que cundiendo más de un día a día amenaza a ahogar nuestro noble arte está hablando un poco quizás en palabras actuales de globalización de ese estilo que venía de fuera y que él aunque de joven en sus primeros años sí que había se había dejado de influir por las corrientes que ven de Europa por el modernismo la asociación vienesa en este momento ya de más madurez de su carrera defiende el mantenerse cercano a la tradición con ciertos matices mostrándose abierto y a no quedarse en un formalismo exagerado pero bueno creo que esta frase definía bastante bien el tema de lo que se construyó para Barcelona un edificio del que imagino que la semana que viene nos hablarán un poquito más volviendo a arquitectura propiamente dicha o mejor dicho a la construcción de nuevos edificios y nuevamente planteando la conferencia como esa obra o ese entendimiento de Moya como socio colaborador necesario muchas veces de las obras que estaban llevando a cabo hay una figura que es esencial que es la de Ricardo García Guerreta Ricardo García Guerreta fue su compañero de profesión y amigo durante y socio durante 30 años y amigo hasta entiendo que el final de sus días por lo que algún familiar ha llegado a comentar con él comenzó a colaborar o de la mano de él en algunos de los proyectos que están llevando a cabo ya en el cambio de siglo aquí tenemos dos por ejemplo de los más de los primeros edificios de cierto de cierto nivel que están llevando a cabo de Madrid que son la iglesia de Santa Cruz en la calle Atocha que había iniciado el marqués de Cubas y que tras su muerte el proyecto lo prosiguió Miguel de Olavarría que era el arquitecto diocesano con Miguel de Olavarría entró a trabajar Ricardo García Guerreta y Guerreta fue el que a su vez tiró como se suele decir de Moya de Moya son finalmente todos los interiores Moya lleva cuando ya el proyecto está muy avanzado y todos los diseños interiores tanto de de las pues aquí tenemos las claves de los arcos de las bóvedas perdón retablos rejas todos los diseños de acabados o menores todo lo que son artes aplicadas a la arquitectura y que se conservan además los diseños en el fondo son parte del trabajo de Moya o la aportación de Moya a estos edificios igualmente en el seminario que también está encargado de su construcción Miguel de Olavarría y Ricardo Ciudadreta a la muerte de Olavarría Moya colaboró con Guerreta en terminarlo el edificio está muy avanzado pero nuevamente faltan pues bueno los últimos elementos ya más de decoración o de acabados aquí vemos más algunos de los elementos de fachada elementos o lenguajes que adecuaran a cosas un poquito más modernas más depuradas y que entroncan con la siguiente es decir nuevamente son los mismos personajes el marqués de cubas había iniciado también el proyecto de la catedral de la almudena con un segundo proyecto de 1835 la cripta de la catedral estaba bastante avanzada a la muerte de francisco de cubas Miguel de Olavarría se encarga de las obras y a la su vez a la muerte de Olavarría Enrique Repuyes que es el arquitecto medio del palacio es el que es el arquitecto de todas las obras en la cripta que está ya muy avanzada y está construida finalmente los diseños que conservamos de todos estos elementos decorativos o ornamentales y de dotación del templo como tal salen de la mano de Moya nuevamente hay un arquitecto artesano que está detrás en el que además según comentan sus compañeros era muy frecuente ver en la obra enseñando al propio artesano o diciéndole cómo lo quería hacer pero íbamos haciéndolo él es decir nominaba todas las técnicas artesanas del momento entre otros de los elementos como vemos aquí rejas retablos de mármol lámparas los separadores del coro algunas de las capillas privadas es decir toda la autorización interna de la iglesia cuando llega a él esto le sucede en varios casos y de alguna manera debía terminar por convertirse casi en su en su labor principal llegar en auxilio como en algún momento se comentaba sobre él de proyectos que estaban o atascados o a punto de digamos de terminar lo que es la boragüesa y darles ese acabo final esa finura última porque entendamos que al final el proyecto de la almudena tampoco tiene mayores pretensiones bueno va a decir el tamaño pero el valor añadido que le dan los detalles de los acabados se le llega al final el templo de por sí tampoco tiene el templo de la cripta no tiene tampoco unas proporciones o una esbeltez que de por sí le den digamos aporten mucho más pero sí que todo el tema de acabados y del diseño esto en cuanto a la cripta en lo que es la catedral como él lo que hizo en toda su carrera fue perseverar allá donde estuvo con la jubilación de Enrique Repullés él se convirtió en el arquitecto director de las obras de la almudena cuando la almudena ya estaba empezando a levantarse unos metros del suelo lo que es la catedral en este caso que hizo en este caso sí que pudo aportar más allá del interior y digamos que de una manera quizá de un naif o bueno o de un mal menor lo que pretendió en este caso es hizo un análisis del templo existente este es el proyecto del Marqués de Cubas y bueno tiene todo un informe en que justifica por qué hay que cambiar la catedral es decir al final esta catedral iba a ser muy alta la aguja tenía casi 100 metros en frente al palacio oral que tenemos a la altura de la plaza y en un estilo que no será completamente ajeno un estilo pues del norte de Europa lo que hace él es proponer sin variar la planta ni el estilo que ya estaba arrancado ya había pilares construidos él lo que propone es limpiarlo de toda de toda ornamentación o al máximo posible dentro de que es una arquitectura óptica depurarlo todo lo en la medida de lo posible y reducir es decir lo primero es que hace es eliminar el cimborrio es decir baja la altura completamente y luego lo aproxima a lo que él dice que es un estilo más local o más cercano al arte español es decir si vemos este alzado que es el que hace él al final pues tiene más cosas de Burgos de León tiene un poquito de todo es un momento también de un eclecticismo tardío pero pensamos que es una obra que se había empezado pues 30 años antes prácticamente igualmente en la nave la organización actual de la nave interior se debe a él elimina uno de los pisos y al final simplifica la sección inicial que era bastante más compleja y con más niveles la simplifica también y esto sí llegó a hacerse de hecho este informe aunque los planos están estudiados antes de la guerra son de 35 el informe lo firma en el 43 es decir en el momento en que se va a dar el relevo y se decide que se va a hacer un concurso para ver cómo terminarla él deja en el informe escrito digamos su opinión su postulado hablábamos de Ricardo García Goreta que es a través de la figura a través de la cual entra a trabajar en estas obras religiosas de primero en el que está construido en Madrid pero una de las facetas más prolíficas que tuvieron como 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 socios como socios constructores en Madrid fue la de la arquitectura residencial una arquitectura residencial de un cierto nivel es decir no era una vivienda al uso sino que es una vivienda en la que todo estaba meticulosamente diseñado para unos clientes finales de cierto poder adquisitivo en este caso por ejemplo es una vivienda que está en la calle Velázquez 3 para Anteno Carlevaris con el que trabajó además en más proyectos trabajó luego a cabo de los años trabajó también en un edificio en Bilbao que luego se derribó en otro proyecto para la calle Montesquinza que no se vio hacer es decir fue un cliente recurrente en la trayectoria de estos dos personajes y en este caso traía justo esta imagen porque me parece interesante señalar esta manera de este proceso de diseño lo que vemos a la izquierda es el plano el plano de licencia la fachada lo que se presentaba al Ayuntamiento que es el plano que habitualmente se conserva de casi todos los edificios residenciales de Madrid no todos los edificios cuentan con gran información sobre los mismos salvo que sean edificios singulares en este caso gracias a este celo de Moya por sus dibujos y por mantener juntos por ejemplo de este edificio hay una colección como de 12 planos de detalles de todo tipo de elementos en el que digamos tenemos una información añadida no solamente del edificio sino de cómo se trabajaba es decir en todas estas rejas aquí tenemos una pero tiene el diseño de todas que además son todas distintas siempre tiene marcado el perfil de cada uno cuando son perfiles de catálogo también lo pone indica de qué perfiles son en algunos de los dibujos que tiene de techos cuando utiliza molduras de catálogo de escayola aunque le hace su diseño luego indica qué tipo de moldura cada uno es decir que aporte información también sobre el proceder o la manera de trabajar en este momento que dentro de una industrialización muy básica no es de sus perfiles pero él con eso compone al final arquitecturas muy ricas y que al final tienen como cierto interés siempre no es un edificio anónimo sino que además siempre está muy bien compuesto siempre tienen basamentos muy claros y unos remates los principales como esto sí que ocurre habitualmente en el barro salón los principales tienen mayor desarrollo y que se deja influir en este caso en la anterior quizás más todavía un poco eclecticista pero hacia 1900 empieza a dejarse influir por las corrientes de la asociación bienesa y tiene varios edificios en Madrid en este sentido muy interesantes algunos como este en la que hay Montesquinza realmente interesantes y singulares en Madrid aquí se mueven lo que decía al final tiene muy claro una composición siempre muy clara en cuanto a las plantas intermedias el basamento y el cierre el ático este edificio en concreto además debía de ser en su momento casi un catálogo una muestra de materiales constructivos o de aplicación de todas esas técnicas porque es un edificio que se conserva íntegramente por dentro muy bien cuidado con bronces vidrieras como la que vemos en la fotografía carpintería el estilo de la secesión es decir es un proyecto global en que está estudiado todo al detalle no se trata solamente de una vivienda digamos secuenciada por niveles en la que todos los niveles son iguales sino que además cada nivel por dentro a nivel de la escalera de decoración van cambiando trayendo a colación aquí el tema de la vidriera si estuviera en la conferencia de hace dos semanas ya se habló o se mencionó el tema de las vidrieras en 1904 Juan Moya se asocia con José Momollán para crear una empresa que se llama la vidriería artística empresa que dura un año nada más entre el 4 y el 5 como tal y luego en el 5 la renombran como de decorative arts es decir la amplían hay muy poquita información sobre ese periodo pero al final es una empresa que dura esos 5 años en la que lo que pretenden es impulsar todas las artes decorativas aplicadas a la arquitectura incluso aquí tenemos una nota de prensa en que se ve Juan Moya y Dícolas es el director creativo de la empresa José Momollán director técnico y aunque no se puede usar más información que la que aparece en las reseñas de prensa es interesante ver cómo es esa voluntad de Moya de implicarse hasta el último detalle en la aplicación de artes decorativas en la arquitectura en la integración de todas las artes se llegó a plasmar en esta empresa que por lo que fuera no llegó a buen puerto otros edificios singulares en Madrid no vamos a tenerlos mucho pero en un edificio en la calle Jorge Juan que como igual que el anterior tiene cierta reminiscencia del modernista dentro de una formalización bastante geométrica y sin grandes esfuerzos artísticos sino que todo siempre es muy ordenado pero conserva todos esos motivos que se vinculan más a ese principio del siglo con el tiempo hacia el año 1910 como veremos a la continuación hay un cambio de tendencia y a nivel estilístico los diseños se encaminan a hacer una arquitectura más clásica pero que sin embargo mantienen cierto cierto rigor en esa ordenación de los detalles de geometrizar toda la arquitectura y además aquí tenemos algunos de los balcones de esos modelos para estas casas igualmente son cambia el estilo pero nuevamente son casas muy estudiadas una fachada muy organizadas a nivel de estructural de esas fachadas que posiblemente es de la que se dedicara a Juan Moya seguramente que Ricardo García de Areta fuera el encargado más de la distribución de las plantas y de llevar quizá el control de la construcción y en las fachadas en lo que vemos que interviene Moya fachadas o elementos finales más de decoración que es donde él debió sentirse más cómodo acabando ya vamos a ver dos ejemplos de estas autorías compartidas de Moya con otros arquitectos una más sabidulce y la otra un poco más más amable esta es la del edificio telefónica en la Gran Vía edificio en la que él trabaja junto a Ignacio de Cárdenas o mejor dicho él comienza el proyecto e Ignacio de Cárdenas se incorpora como ayudante que era un arquitecto recién terminado la carrera y alumno suyo y se incorpora desde la compañía telefónica la compañía telefónica la había traído a España la fundación en España la traía del duque de Alba y había requerido los servicios de Juan Moya como el proyecto digamos de Palacio y que tenía ya gran popularidad pues porque había trabajado en la casa del cura en principio de la calle de San José de la Gran Vía en este estilo como clasicista hacia el que empieza a tornarse en los años en los años 20 el primer proyecto de Moya bueno el primero y el segundo o anteproyectos que han parecido en el fondo tiene interés porque no se conocía hasta qué punto había tenido implicación Juan Moya en la creación de la edición telefónica sabía que había estado en el anteproyecto pero Cárdenas en un momento dado bueno viene a decir que el proyecto una vez que pasa de anteproyecto a proyecto y se van a Estados Unidos a terminarlo básicamente se hace de cero viene a decir algo así ¿no? y la realidad es que no que tiene el anteproyecto digamos tiene la base de lo que luego será el edificio lo que ocurre es que al llegar a Estados Unidos evidentemente cambia ¿por qué? pues porque al final bueno la presión inmobiliaria imagino que querrían meterle más metros de oficinas no, no presión inmobiliaria al uso como lo entendemos hoy sino bueno a nivel de compañía querrían meterle más metros y el hecho de subir unas plantas pues hace que al final la torre inicia la plantada como un faro ¿no? una cosa más casi más más simbólica por el hecho de ser la compañía de teléfonos y de las ondas la construcción del edificio inicial que era un edificio quizás más más estilo lo que está haciendo en Chicago ¿no? a principios del siglo o final del XIX como más monolítico y con un remate muy marcado que por otro lado suele ser lo que hemos visto que se repite en la vivienda de Moya al subir las plantas lo que tienen que hacer es empezar a retranquear hacer los escalamientos que tienen ahora más al estilo de la arquitectura de Nueva York ¿no? es decir cuando empieza a crecer hacia arriba empiezan los retranqueados los pisos retranqueados para digamos no oscurecer de más las calles y eso que hace pues que la torre final también quede más aprisionada y pierdas Belter pero lo que está claro es que en los comentarios iniciales de Cárdenas sobre que el edificio estaba repleto ¿no? de angelotes las ventanas como decía él no están tan claros ¿no? a la luz de del anteproyecto de Moya como decía este es un poco un episodio quizás más más triste por esa aparente voluntad ¿no? de ocultar la la implicación de Moya y por último un proyecto en el que a pesar de que Juan Moya no quiso tampoco figurar de más fueron sus propios compañeros los que en su momento le dieron digamos la importancia que merecía en el momento de abrir la gran vía en el año 10 las fotografías que habrán visto todos ¿no? de Alfonso XIII golpeando con la piqueta esa pequeña casita ¿no? que estaba bloqueaba la gran vía esta casita que era la casa del cura de la iglesia de San José que ven aquí estaba situada aquí ¿no? esto si se ubica ahora mismo esto es la calle Alcalá y aquí empieza la gran vía esta casita que estaba aquí bloqueaba la entrada de la gran vía evidentemente además de bloquear no era digna ¿no? de la vía que se iba a hacer es decir iban a abrir media ciudad y derivar palacios e iglesias para hacer esta calle no iba a quedarse aquí este pequeño caserón entonces desde un punto de vista actual nos parece una barbaridad ¿no? el hacerle a la iglesia de San José estos levantamientos que le desvirtúan su silueta original barroca ¿no? que tenía unos aletones lo que aporta Moya junto con el arquitecto diocesano que era el titular ¿no? el que iba a hacer el proyecto lo que aporta es esa unificación de las fachadas y el hacer un edificio único que dé el acceso a la vía desde la calle de Calá es decir que envuelva y haga el giro para entrar en esa nueva calle de hecho en la Academia de San Fernando ahí está escrito hay un comentario de que los miembros se pusieron digamos en la Academia de San Fernando los académicos estaban nerviosos cuando se enteraron de que se iba a tocar la iglesia de San José y algunos de los académicos lo que dicen es que cuando se enteraron de que Moya iba a estar detrás del proyecto se quedaron tranquilos ¿no? es decir bueno harán lo que tengan que hacer pero harán lo mejor que puedan dentro de dentro del digamos de las posibilidades nuevamente de que se encarga Moya de esa imagen exterior de esos acabados o de esa calidad que tiene que tener en cuanto a acabados y detalles y despiece esa fachada el dibujo este por ejemplo que también todos estos dibujos inéditos han aparecido en el fondo bueno hacía unos años que está el fondo además publicado pero muestran un poco posiblemente esa o explican esa calidad al final que tenía Moya trabajando y porque se le reclamaba para tantos proyectos al final en un solo dibujo resuelve todo lo que es el esquinazo de la fachada tenemos este es el alzado de esta esquina de la torre del torreón de la esquina y en un solo dibujo tenemos la planta a nivel del suelo la planta a nivel de la entreplanta la planta principal la planta segunda y la del torreón y en cada una de ellas dibuja lo que se ve hacia abajo y lo que se ve hacia arriba hacia abajo se ven estas cornices de la puerta y hacia arriba la parte baja de los balcones y eso pasa igual aquí aquí vemos el balcón y aquí todas las ménsulas de la cornice superior es decir en un solo dibujo está aportando todo el detalle que requiere ese dibujo ese edificio para llegarlo a término digamos con la mínima variación posible o con la mínima capacidad de decisión en obra que al final prácticamente lo que hacen todos los dibujos es eso dejar todo tan atado tan minuciosamente diseñado que al final como hemos ido viendo a lo largo de la presentación si se fijan en todas las fotografías que vemos acompañadas de sus dibujos hay veces que parece que uno puede dudar de que está hecho antes que eso pasa muchas veces en la actualidad y en este caso sabemos que no que son los dibujos que además están fechados y que lo que pasa lo que sucede es que la obra se sigue al pie de la letra las indicaciones de molla para terminar cogido esta imagen ya no para para mostrar si tiene muchos o pocos proyectos pero para entender que al final sí que se repartió por toda la geometría toda la geografía de Madrid y del resto de España que me ha centrado en Madrid por no extender la conferencia además pero lo importante ya no solamente es el número sino que pensemos que al final todas las obras en las que interviene son de primera magnitud es decir los jardines del campo del Moro la que trata de la moneda y la cripta hay trabajos que hace también para el palacio real de Madrid la isla de Santa Cruz el congreso de los diputados que hemos pasado un poco de puntillas pero también el teatro real también interviene junto a Repuyes la plaza de la plaza de Oriente que es el encargado del año 24 de quitarle las rejas que la cerraban y digamos abrirla al público la iglesia de San José los edificios residenciales que hemos comentado la ermita gemela de San Antonio en la Florida los proyectos en los cementerios la feria de ganados en la casa de campo es decir no se trata solamente de que interviniera en muchos edificios sino que casi todos ellos o gran parte de ellos son edificios de primera línea en el Madrid de Alfonso XIII y es lo más desacable que siendo una figura secundaria o que siempre ha sido tratada como una figura menor o incluso a veces no estudiada al final sí que parece que su mano está detrás digamos del final de estas obras de hecho el sobrino Luis Moyablanco en el discurso de ingreso en la Academia de Salas de San Fernando le accedió a la plaza que dejaba vacante por fallecimiento su tío y en su discurso hace un breve recuerdo y justamente pronuncia esta frase dice la huella de esa labor sin apenas obras en solitario fue edicida para la arquitectura española en su tiempo aunque fuese de manera silenciosa es decir años después Luis Moyablanco está reconociendo lo que muchos otros habían dicho pero en este momento en una sesión pública en la Academia que es decir al final hay una deuda a nivel arquitectónico en Madrid con esta obra no se trata de hacer edificios digamos punteros o que a nivel de diseño fueran rompedores sino que luego quedaba un gran ejecutor es decir todo lo que todo lo que construía lo hacía con una presión y con una dedicación al detalle que digamos al final no tienen no tienen muchas veces la atención o el valor que se merecen y con esto terminamos un poco el resumen que hemos ido entre otras diapositivas viendo pero creo que al final es un poco lo que queda de toda esta de esta conferencia es decir es esa figura necesaria en la sombra que lleva a buen término proyectos que muchas veces han empezado otros pero que sin cuya labor al final posiblemente pues los acabados o las terminaciones de esos proyectos no ven a ser iguales muchas gracias ahora como otras como las otras semanas si alguien tiene algún comentario o alguien quiere decir algo Raúl ha destacado una cuestión de la artesanía de Juan y Edígoras y solamente quería un poco en relación también con lo que hablé destacar que en esta época la artesanía era muy apreciada o sea había todavía una tradición que venía del siglo XIX del Arts and Craft inglés luego continúa en Alemania con la Werkbund etcétera entonces los propios compañeros también aprecian un arquitecto que es capaz de entender la artesanía hasta sus últimas consecuencias pues la artesanía implicaba como ha explicado muy bien Raúl muchas cosas o sea por una parte una capacidad de saber dibujar otra de saber materiales de saber de construcción y de trabajar muchísimo porque la artesanía no es solamente un dibujo o sea es realmente estar encima así a mí me parece destacar algo de lo que ha contado Raúl yo Raúl creo que ha hecho una investigación que es de las más difíciles porque investigar sobre un personaje conocido sobre el que se ha escrito mucho y tal es relativamente más fácil que lo que él ha hecho que es empezar a escarbar en sus dibujos intentar interpretarlos ver ir edificio por edificio como sé que ha ido averiguando qué relación había con los otros con su forma de entender con la evolución del estilo etcétera ¿no? en fin todo esto para mí tiene mucho mérito y supongo que para todos los que te han escuchado Raúl gracias bueno puede hablar bueno no tanto es decir como he dicho había que decidir hacia dónde apuntar lo que se contaba y de muchos proyectos se han quedado por el camino son más interesantes que otros pero justo creo que una faceta a destacar o a comprender ¿no? en la sesión de hoy era esa labor un poco en paralelo de molla detrás o junto unas veces detrás y otras veces junto a otros arquitectos no siempre de renombre porque bueno tampoco todos sean de primera línea pero bueno sí que en paralelo detrás de ellos y que al final creo que lo que caracteriza esa obra en la que participa él es la calidad final de esos edificios la telefónica los suelos y demás de las salas de la punta baja que ahora están escondidos ¿son suyos también? no no creo que sean suyos no sé no hay no hay mucha no hay constancia es decir no se sabía siquiera hasta qué punto había trabajado molla porque además dicen que en un momento dado abandonan la obra sin cobrar y que él dice que no quiere no quiere saber nada y ya está y se va por donde vino entonces no había constancia de nada más hasta que han aparecido estos dibujos lo que sí que se sabe es que el abandona antes de irse con el proyecto con el anteproyecto a Estados Unidos Ignacio Cárdenas se va a Estados Unidos con los ingenieros y ahí terminan el proyecto y le dan forma al edificio final con lo cual entiendo que esa parte ¿no? final de de acabados y de proyecto fino se encarga solamente los arquitectos de la compañía como era Cárdenas entiendo que no no sé pero yo digo como es una cosa que quede muy clara porque no está claro en qué año él se desvincular el proyecto pero vamos sí parece que es en torno al año 26 o 27 cuando se ha firmado el anteproyecto que imagino que bueno él no tiene necesidad con todas las cosas en las que está trabajando además la granja estaba también ya en plena ebullición tenía muchos cargos y mucho trabajo iniciado como para perderse ¿no? en esas disputas o viendo que a lo mejor ese proyecto le iba a llevar más tiempo o incluso la propia el propio trasladado a Estados Unidos no creo que tuviera ningún interés en ir a Estados Unidos trabajar en eso y dejar todo lo demás con lo cual me imagino que esté más vinculado ya a la obra final y al proyecto de ejecución no todos hay algunos que están tapados y otros no depende los sensores están a la vista lo que es innegable sí que hay digamos hay un pozo detrás de todo esto porque claro a Moya siempre se le se le etiqueta se le adjudica el haberse inventado o descubierto o puesto de moda el neobarroco madrileño que llaman una especie de estilo un poco como castizo barroco propio que toma elementos del barroco madrileño del 18 y los depura o los simplifica pero a mí me da la sensación de que es más una cosa casi coyuntural es decir en el año 10 cuando tiene que intervenir en la iglesia de San José y tiene que hacer un edificio la casa de cura nueva al lado y deciden unificarla evidentemente para unificarla lo único que puedes hacer es continuar las líneas de impuesta continuar los detalles y continuar el lenguaje de la iglesia de Rivera entonces al final evidentemente los detalles que toma son barrocos al depurarlos y traerlos hacia una arquitectura más contemporánea pues lo podemos llamar neobarroco pero el éxito de ese edificio yo creo que no debía estar casi ni previsto fue una cosa que al ser de los primeros edificios de la gran vía a levantarse y ser tan popular empezó a contagiar el resto de edificios del primer tema de la gran vía muchos edificios recuerdan ese primero tienen el propio edificio de Spasacalpe la propia telefónica tiene esos elementos de hecho la decisión de construir el edificio telefónica lo que se quiere hacer es un edificio que tenga un carácter como nacional darle un estilo para que se asocie a una cosa propia de aquí tiene esa portada igual la portada de la nueva roca unos paños muy lisos de fachada que en cierto modo es una cosa que traía de la tradición también madrileña el poner todo el énfasis en la portada y que nuevamente veíamos en esos dibujos como que estaba ya un poco incipiente esa decoración hay detalles incluso tomados casi literalmente de la iglesia de San Andrés en los remates de arriba hay mucho de eso en el proyecto final de Telefónica que bebe de ese inicio y que me da la sensación de que fue un poco casi improvisado por el hecho de las circunstancias del proyecto que fue ampliar un edificio ya existente ampliarlo y modificar alterar el perfil sobre todo evidentemente para no tirar a la iglesia la iglesia de San José era de las que se podían salvar de Carabilla y la Gran Vía otras se derribaron otras se modificó el trazado pero algo había que hacer en ese encuentro en esquina y el alterarla la fachada o modificarla pues fue como el mal menor para conservar el templo original por además en el propio templo también interviene los faroles del Nártex son diseño suyo que también se conservan los diseños es decir que es un proyecto global en el que interviene y que tiene consecuencias luego en los años venideros pero que viene de ahí y por eso también el estilo al final de la iglesia telefónica el interior va en consecuencia con el exterior con ese estilo como neobarroco y clasicismo así como reinterpretado me gustaría que nos explicaras un poco más ese entendimiento de la tradición como una transmisión que va muy en paralelo con un carácter una forma de ser de la persona que no quiere destacar inventando sino que precisamente como buen conocedor de la tipología de la historia etcétera hace una arquitectura tradicional si puedes explicarlo un poco más sí en ese sentido hay una imagen que he puesto con toda intención antes que es la comparativa entre el pabellón real de Barcelona y el pabellón de Míes del año 29 y utilizando una frase del propio Míes que decía que no es necesario inventar una nueva arquitectura cada lunes por la mañana él que era justamente pionero y avanzado en ese sentido justamente es una cosa que podemos aplicar a Moya él no tiene intención de inventar una nueva arquitectura sino hacer una buena arquitectura dentro de digamos de lo que está haciendo en el momento sin grandes alardes sí que en la época de a principios del siglo intenta o se ve como bueno una persona también más joven que sí que intenta hacer caso mirar un poco hacia Europa lo que está haciendo en Viena algunos proyectos digamos modernos en ese momento finales del 19 principios del 20 pero que llegado un momento al final él se preocupa mucho más por eso por la ejecución final y además él nunca debió de saber rodearse de gente dicho además por su propio sobrino luego años después porque trabajó siempre muy en solitario no tuvo buenos colaboradores colaboró con mucha gente pero él siempre era colaborador no fue capaz quizá o de delegar o de crear un equipo grande o quizá por su personalidad imagino que ese equipo como en el caso de Cárdenas que era su alumno pues al final se fuese creciendo y al final pues el maestro se prefirió retirar entonces en ese sentido la transmisión de conocimiento la realizó más o la encauzó a través de la de la carrera universitaria de la de la docencia y en concreto de la cátedra la cátedra como he dicho antes como he dicho antes es la cátedra de modelado en barro y dibujo en natural también y demás pero es una cátedra muy relacionada con lo artesano y de hecho tenemos entre los entre los escritos vinculados al examen de cátedra él propone hace un estudio de cómo eran los estudios de la carrera de arquitectura en ese momento y él propone cambios de hecho es interesante el propio documento porque él propone cómo debería estudiarse arquitectura cómo debería aplicarse cambia propone cambios de asignaturas y al final todas las enfoca claro cada uno tira un poco para donde quiere todas las enfoca hacia que hay una formación muy clara muy vinculada muy vinculada a los oficios tradicionales el propio el propio Luis Moya famoso luego por además toda la arquitectura de ladrillo en alguno de sus textos habla de cómo su tío Juan en las obras de la almudena trabajaba con las bobeas tabicadas en un momento de escasez digamos económica y de escasez de hierro después de la primera mundial no había mucho hierro y empieza a desarrollar trabajos de ejercicios con bobeas tabicadas que Luis luego también comenta o hace referencia a eso a ese aprendizaje pero es de las pocas referencias que tenemos de Moya como maestro literal todos le consideraban al final un maestro y había digamos unanimidad hacia su figura tanto en vida como después de muerto en eso nadie habló nunca más de Moya a nivel profesional ni personal pero de las pocas referencias que tenemos como como de transmisión de digamos de conocimiento está en la de su sobrino y y poco más la parte de la docencia pero son siempre más genéricas más a nivel de profesor como equipo él aparentemente nunca tuvo un gran equipo o sea debió ser una persona que trabajó él casi todos los dibujos por eso al final la producción es tan grande firma y salida de su mano por el final les encargaba hasta el último de todos estos dibujos incluso trabajando para otras personas yo creo que se debía de investigar un poco más la relación de Juan Moya con su hijo con su hijo Emilio Moya que es un gran gran restaurador discípulo de Torres Balbás y que aprendió muchísimo de su padre y esa relación yo creo que todavía hay que estudiar un poco más Sí al final toda la familia al final tiene todavía mucho como por sacar adelante ya le hemos comentado en alguna de las conferencias la semana pasada que todavía hay mucho que sacar y de hecho bueno digamos de lo que se sabía de Juan Moya hace dos años ahora con lo que ha salido a la luz con la exposición y con la publicación del fondo y el pequeño cada lado creo que se ha avanzado también bastante en ese sentido en el conocimiento otros arquitectos como Emilio como mencionas que también tuvieron una tradición más corta por muy joven pues quizá también estén todavía por descubrir que se te proponga ampliar porque hay muchas dedicaciones sí bueno también está bien ir cambiando de temas y las nuevas rutas a ver si es posible volver a hacerlas que van a descubrir muchísima gente que ha hecho ese plano que has puesto al final como las docenas de edificios que participó hay muchísima gente que no conoce eso ya docenas de edificios aquí tenemos a Belinda representando a la comunidad hoy para ello y en cuanto a lo de ampliar el tema ya saben la semana que viene que es la última conferencia a cargo de José Luis Sánchez que tenemos por aquí y que versará sobre la faceta de arquitecto historiador o arquitecto de la historia dentro de digamos de la arquitectura de los sitios reales ahí abundarán en una faceta más que aquí hemos pasado un poquito más por encima y que también tiene mucho todavía por descubrir pues nada más pues muchas gracias a vosotros gracias gracias ¿qué tal Carlos? gracias 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 gracias